Nos encontramos en el restaurante El Picadero, cuyo propietario es Francisco. Y aquí estamos con un motivo muy especial, y es que el lugar se elige de escenario para presentar el libro Los Cien de Marbella. Es un libro precioso en el cual van a recopilar personajes, empresarios, personas que viven del mundo de la televisión, de la comunicación. Bueno, mejor nos lo cuenta Muriel, que ha cogido ella este libro y ella ha trabajado mucho y me consta su trabajo y su labor para recopilar la esencia de Marbella en este bonito libro. Buenas noches, Muriel, felicidades. Gracias, Elena. Sí fue un gran trabajo, pero pienso que el resultado es muy bonito. Como puedes ver, es Los Cien de Marbella 2013 para el 15º aniversario de Los Cien de Marbella. Algo que fundó y que creyó Oscar hace 20 años, pero el primer libro con tapadura fue en 1997. Por eso, 15 años de libros con tapadura de lujo de Los Cien de Marbella. Realmente es un libro para coleccionar, porque es un libro en el cual podemos conocer a personas de Marbella que a lo mejor ya no ejercen su profesión, que están aquí ya simplemente de vacaciones. Podemos conocer su vida, su historia, todo lo que han hecho por Marbella, que son muchos, sobre todo siempre enamorados de Marbella, porque muchos no han nacido aquí, porque nacidos de aquí son pocos, pero sí son personas que quieren Marbella, que aman Marbella y que han hecho muchas cosas positivas por Marbella, como en esta ocasión recopilar todo esto. Tu labor ha sido muy importante. Sí, por supuesto, son todos empresarios y profesionales que hacen algo por y para Marbella, con su trabajo a diario, que colaboran con el desarrollo de Marbella, esta bonita ciudad y de verdad que tenemos suerte de vivir aquí, de trabajar aquí y que no solamente una ciudad turística, pero también la mejor ciudad en el mundo, si puedo decirlo, que sí, para vivir y trabajar. Y son todos los empresarios que trabajan aquí, que han elegido Marbella, en caso de non-marbelli, también hay personas de Marbella aquí en este libro, que con su trabajo diario trabajan por y para Marbella. Hay muchas personas que han repetido, por ejemplo, la familia Villarroel, es una familia que ha estado en casi todos los libros, pero también han muchas caras nuevas y eso es muy importante porque tiene que decir que sí, Marbella atrae nuevas personas, nuevos empresarios profesionales y eso quiere decir nuevas tiendas, restaurantes, clínicas y también nuevos puestos de trabajo, que es muy importante en estos tiempos económicos. El libro se puede adquirir a través de librería, ¿cómo se puede conseguir el libro? Porque esta noche los invitados, las personas que asisten, por supuesto, van a tener su libro, van a poderlo adquirir, comprar, pero ya fue la parte de este día que es la presentación, ¿dónde pueden hacerlo? Es un libro, un poco de colección, sí, porque queremos un libro exclusivo, también se pondrá en exposición en varios lugares claves de Marbella, como en Suite, Olivia Valer, en restaurantes y clínicas, etcétera, y también se puede conseguir a través de nosotros. ¿Una página web? Sí, por supuesto, eso es muy importante, tenemos ahora Los 100 in the World, pero estamos cambiando a The 100 in the World, porque es un nombre un poco más internacional, porque es lo que queremos hacer con The 100 in the World, es hacer libros de los 100 en otras ciudades, en otros países. Por eso que para mí fue muy importante de tener un libro precioso, porque este libro de Marbella voy a enseñar en Panamá, que será la próxima ciudad donde hacemos Los 100, Los 100 de Panamá, regreso en enero a Panamá, ya estuve un mes, y por eso que quería presentar este libro antes de las fiestas, porque claro que también es un bonito regalo de fin de años, y porque este libro voy a enseñar a presentar en Panamá, y después en otros países en Centroamérica, y voy a intentar promocionar a nuestra ciudad, y a todos los empresarios que están en este libro, allí también en Centroamérica. Seguro que va a tener mucho éxito, igual que los anteriores, y te damos mucho ánimo para que sigas, Muriel, para que sigas, eres una mujer fuerte, valiente, una gran empresaria, y que seguro que vas a lograr este éxito de este libro, y de muchos más. De verdad, mi más sincera felicitaciones, y ya te dejamos que están siendo muy puntuales los invitados, está llegando, y sé que está ya deseando recibirlo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, y bueno, es un honor de poder contar con José y tú, Elena, en este libro, porque formas parte de gente que luchan, que trabajan por Marbella, para promocionar Marbella, para llevar Marbella a través de su página web, del programa, en todo el mundo, que se ve lo que está pasando en Marbella, que no solamente es playa, sol, si son también toda la gente que trabajan por Marbella. Gracias. Antes he mencionado al propietario del picadero, y bueno, pues sí, aquí lo tenemos, vamos a hablar con él, porque realmente nos complace que siempre tiene las puertas abiertas para los medios de comunicación, siempre nos recibe muy bien, se trata de Don Francisco Domingo, y hoy una vez más, pues como él es su lema, tratar a toda su clientela y a todo el mundo bien, y sobre todo a la prensa, que lo hace divinamente. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido a todos, a esta casa. Sabéis que, como siempre, para mí es un orgullo tener a esta gente magnífica de Marbella, la gente que realmente quiere este sitio tan particular y tan bonito como nuestra ciudad, y sabiendo, bueno, que aunque la mayoría no somos nacidos aquí, siempre tenemos un trozo de nuestro corazón bien fuerte, y arraigado aquí en esta villa tan bonita. Esta noche tenemos un orgullo enorme en recibir a los 100 de Marbella, son personajes que se distinguen cada uno en su campo, cada uno en su singularidad, y bueno, vamos a prepararle un menú de gourmet, como hacemos nosotros habitualmente para nuestros invitados, y vamos a darle un poquito de todo, vamos a darle un poquito de cocina de autor, vamos a darle un poquito de cocina clásica, una bebida buena, unos buenos vinos, una muy buena compañía, una excelente puesta en escena de la organización de los 100 de Marbella, con unos magníficos profesionales como tenemos aquí delante, y bueno, yo estoy realmente muy orgulloso de teneros hoy aquí, sobre todo a vosotros también, que con nosotros siempre habéis sido muy amables, muy cariñosos, y que yo agradezco enormemente que estéis esta noche aquí con nosotros. Bueno, definenos algún plato de los que vas a preparar, ¿y inspirado en qué te has inspirado para este menú especial de Marbella? Nosotros tenemos un chef que, como ya cada vez más gente sabe, es un poco particular, es un poco, es muy personal, entonces los motivos de nuestra cocina son siempre por algo, entonces hoy van a hacer unas brochetas, se van a hacer unas brochetas que mezclan el mar y el monte, estamos nosotros siempre en la costa del sol, pero tenemos la concha detrás, tenemos una maravilla de montaña que nos protege, entonces vamos a mezclar lo que es el producto del mar, nuestra gamba, nuestra gambita de aquí de la costa, con unas verduritas a la plancha, va todo en una brocheta, y luego también vamos a mezclar un poquito lo que es la carne y la verdura, en una carne rellena, una carne asada rellena, que es uno de los secretos de nuestro marco, el chef Marco, que es el que nos regala cada día con su menú. Y luego habrá siempre alguna sorpresita que nos guste, siempre regala a nuestros amigos. Esta noche vamos a ver desfilar muchas cosas, los trajes de Patricia Alasma, las pieles de Jordani, los platos exquisitos del Grand Che, y mucha sonrisa de muchos amigos, muchas gracias. Bueno, quiero aprovechar también para felicitaros a todos como es natural, las navidades, esperar que sean muy felices todos, que superemos todas nuestras pequeñas carencias, no vamos a decir la palabra fea, pero que con buena energía, con buen humor y con alegría, seguro que salimos todos adelante, y vamos a ser muy felices, muchas felicidades a todos. Gracias por vuestra visita. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!